¡Aranca! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy hoy, martes 28 de abril les cuento que el Instituto Nacional Electoral, el INE y la Organización de Estados Americanos la OEA, firmaron un acuerdo para que una misión de observadores electorales de extranjera vigile la jornada electoral el próximo 7 de junio el objetivo de la misión de la OEA es observar reportar al INE las irregularidades que se pudieran presentar el día de la elección pon tú que en una de esas pero pon tú porque tú dices ahorita van a ir en balde pero pon tú que en una de esas hay la excepción y no hay nadie que vea será encabezada por la expresidenta de Costa Rica la señora Chinchilla, ¿se acuerdan? Laura Chinchilla aún no han definido el número de observadores electorales extranjeros que estarán en México sin embargo dicen que será una de las misiones más grandes conformada por especialistas de varios países no sé por qué no sé por qué me late pero yo creo que sí van a tener chamba o van a estar observando Butimil cosas o no van a poder salir del hotel esta es mi Galería Mañanera ¡Órale! No, pues sí de misterio y de susto y de peligrosidad si ustedes quieren aquí en mi Galería tenemos esta obra que le estamos ofreciendo y que verdaderamente está está entre entre el terror y la carcajada se titula La Justa Justicia pero ¿quién les manda a andar encargando trabajos? ¿no? Le encargaron al CIDE le dijeron ¡oye a ver si sí, hombre nosotros nos aquí te entregamos hay un informe el CIDE le entregó a Henry Monster Peña Nieto los resultados de los foros a los que convocó para mejorar la justicia cotidiana los expertos que participaron en esos foros dejaron conclusiones la creación de centros de asistencia jurídica temprana la regulación de los servicios que prestan los abogados y mecanismos que faciliten establecer responsabilidad profesional la revisión del diseño y operación de las juntas de conciliación y arbitraje la creación de un modelo de justicia familiar todo para garantizar el acceso a la justicia en casos que se presentan todos los fregados días en el ámbito laboral resultó que el penal es un porcentaje creo que 20% de todo el asunto el asunto penal era el 20% todo lo más laboral mercantil todo lo que tú quieras ¿eh? ¿eh? paguen 6 horas y los hacen trabajar 10 por ejemplo hay casos así en el caso laboral en el mercantil en el civil que son los que más tienen en sus manos los jueces las medidas que se tomen pretenden acabar con los abusos de algunos patrones que pagan 8 horas cuando hacen trabajar a sus empleados 10 o 12 o más horas o que no les dan vacaciones incluso ¿cuándo a todo el mundo le dan? ¿sí? nosotros hemos hemos sabido de casos hemos sabido de casos una cosa es que haya vacaciones y otra cosa es que a todo mundo le den es distinto que las mujeres por ejemplo que pidan pensiones alimenticias para sus hijos no tengan que estar mendigando en los juzgados la buena voluntad de sus exparejas que una mujer que está embarazada y es despedida se le garanticen sus derechos los de su hijo y que el patrón reciba castigo por quitarle trabajo a quien sí lo necesita ¿cómo habrá estado la cosa del informe? ¿cómo habrá estado la cosa que el mismísimo presidente de todos ustedes Henry Monster dijo así la justicia cotidiana está rezagada olvidada y en muchos casos rebasada y dijo que esta justicia suele ser excluyente lenta compleja y costosa así lo dijo esperamos de todo corazón que verdaderamente lo crea y que no nada más haya buscado el aplauso del día ¡órale! A ver chamacos para ponernos al ritmo de la cuestión en la calle que es de todos los días aquí en esta galería tenemos esta obra que les puede interesar se titula Más multas igual a corrupción mañana entrarán en operación nuevas multas en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México una de las medidas más duras tiene que ver con el uso de celulares mientras se va manejando la nueva multa ¿eh? sí señor sí señor ¿qué? que los castiguen señor estaba hablando de eso no interrumpas parece que es 28 de mayo apenas estamos en abril ni celular ni coche ni celular ni coche y sí señor oiga ¿tiene celular? no señor ¿tiene coche? tampoco señor ¿tomando el monociclo sin asiento? ¿tomando el monociclo? 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 ¡qué barbaridad! fíjense ustedes si tienes carro y tienes celular puedes caer en la tentación de ir hablando por el teléfono manejando y ocasionar cualquier tragedia la nueva multa será de hasta 2,098 pesos si un vehículo es conducido con exceso de velocidad la multa será de 1,399 pesos los que se dedican al transporte de pasajeros y suban o hagan descender pasaje en el segundo o tercer carril o en una ciclovía tendrán que pagar 13,990 pesos estas son algunas de las más importantes multas como ven los montos se elevan considerablemente ¿no? esto hace que los ganones de estas medidas aprobadas por la asamblea legislativa del DF sean los mordelones lotería lotería los policías de tránsito o mordelones como respetuosamente les llama mi compañero respetuosa exactamente los policías de tránsito que hoy tienen ese nuevo instrumento para realizar actos de corrupción corrupción exacto o sea pegar la mordida como se decía antes o piensan que sucederá otra cosa para muestra un botón el gobierno del Estado de México donde nació Fernando Coja o sea entre otros otros mexicanos ilustres ¿no? no tú naciste en el Estado de México no niegues no niegues no niegues ¿sí? ¿cerquito a Tlacomulco naciste? no ¿como no? pero naciste en el Estado de México como Juan González señor así es en el Estado de México como Toño Zamora el de Zacarzonapa igual el gobierno del Estado de México determinó suspender la aplicación de infracciones de tránsito por tres meses en el Valle de México y el Valle de Toluca debido al constante abuso por parte de policías en la detención de automovilistas y conductores ¿cómo estará la cosa en el Estado de México? decir mejor mira que no haya multas que no haya multas porque estos se nos quejan todos los días y los otros pues están robando todos los días entonces dijeron que no haya multas a partir de ayer y hasta el 27 de junio las infracciones de tránsito quedan formalmente suspendidas después de las elecciones fíjate así es lo que así es ¡qué casualidad! pues es que bueno como decía la de la rata este ahorita me acuerdo ahorita me acordé pero entonces ¿con qué estás de acuerdo? ¿con qué no estás de acuerdo? o sea si estás de acuerdo en que la corrupción es tal que tienen que dejar de infraccionar pero también a ti se te ocurrió en estos momentos que esto sería un gran aliciente para para seducir a la gente a la hora del voto así lo hicieron hace tres años así lo hicieron hace tres años y bueno hay que darle crédito a Fernando Coca que en efecto nació en el Estado de México y se sabe todo absolutamente de lo que pasa bueno estarán suspendidas las multas en Huisquilucan en Naucalpan en Tlanepantla en Cuautitlán en Cuautitlán Iscali en Tultitlán en Cuacalco en Ecatepec en Chalco en Lerma en San Mateo Atenco en Sinacantepec en Toluca en Metepec en Almoloya de Juárez y en Houston o sea para que vean ustedes que en Iztapaluca la tierra de mi compañero Coca no hubo necesidad porque no hay corrupción más bien no me entiendo ahí la regla porque no hay coches la única camioneta es de la presidenta municipal la presidenta municipal que es la que más la que mejor cobra en todo el mundo ¡órale! ¡síntate! 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 le estaba yo contando unas cosas aquí a los cuates ¿verdad? pero en plan de cuates o sea no tiene por qué salir al aire ¿no? de todas maneras ya salió oigan esta obra pero con una seguridad lo dijo Gabo no, no pues no, no no que está cayendo el examen y luego se reproducen y dices oigan esta obra se titula De los males Rogelio Ortega estoy hablando de una de tus tierras fue nombrado nuevamente como gobernador de Guerrero o sea fíjate todo lo que se dijo en un fin de semana para acabar con el examenito de ahí está el congreso de ese estado se fue por la más fácil por el camino menos peligroso el menos costoso de los males para la entidad desde hace siete meses Guerrero vive en medio del miedo la violencia en una crisis política que tiene no solo a la entidad tiene al país en alerta permanente las muertes las desapariciones en Iguala provocadas por el ataque de policías municipales y delincuentes del crimen organizado tensó todavía más las relaciones entre los guerrerenses y sus órganos de gobierno es ahí en donde un grupo no quiere que se desarrollen las elecciones todos los partidos van contra corriente tratando de convencer a quienes se oponen a la lucha electoral que esta se dé de manera normal pero parece que no será fácil lograrlo Ortega un gobernador perdón por el pero es casi inexistente es el menos malo o el menos peor en la circunstancia de los remedios para esa entidad en poco más de un mes habrá elecciones ojalá iba a decir ojalá que el infierno pero no estamos parada ojalá que el desmadre no se desate en Guerrero las consecuencias podrían ser desastrosas para todo el país que conste ¡Órale! ¡Chamacos! en este momento son 6 de la mañana con 44 minutos estamos transmitiendo desde Foro TV el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale!